Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta nueva sesión del Ateneo. Es la sesión ya número 247 que tenemos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Sabéis que estas sesiones las organiza la Cáceres de la Sanca de Desarrollo Tecnológico. Y hoy, pues ya, como viene la Navidad, hemos traído un tema que creo que es muy interesante. Y contamos con Vicente Ferreira y le va a presentar Javier Berguido. Así que Javier, cuando quieras, hazle la presentación. Muy bien, muchas gracias Rafa. En efecto es el número 247, lo cual yo creo que merece una felicitación para la escuela porque son 18 años de labor continuada en este sentido, de difusión cultural, etc. Y por supuesto agradecer también a la Cáceres de la Sanca la organización de este evento. Realmente es un placer, es un placer presentar a Vicente Ferreira. Nos va a hablar sobre las bases moleculares del aroma, sabor y placer báquicos del vino, para que nos quedase claro. Como estamos en época navideña casi, dejadme por favor, y os pido perdón, contar una pequeña anécdota. El viernes pasado estaba yo en Noruega en una tesis de estas que se alargan mucho, que empiezan por la mañana a las 9 de la mañana y que a las 6 de la tarde estábamos justo acabando. Hacen varias pruebas, etc. Al final el resultado es el mismo que suele ser, el mismo que sucede aquí. Entonces como colofón de todos estos actos se sirvió un vino, brindamos y efectivamente cambió el clima, a pesar de ser un clima tan frío, cambió el clima personal entre nosotros. Era un vino español, cosa que luego vi mirando la etiqueta. Y curiosamente me acordé de Vicente Ferreira. Vicente es compañero mío de promoción y no sé por qué relación de ideas, me acordé de ti. Cuando fui al hotel y miré el email, que no había tenido tiempo de mirarlo en todo el día, curiosamente se me había propuesto para que presentase este acto. Fue un vino del destino que acogí con todo entusiasmo y con todo placer. Voy a pasar a presentar a Vicente, a una vez le llamaré Tito, por la costumbre. Y presentar a Vicente, bueno, su título sería Catedrático de Química Analítica de esta universidad, director y cofundador del Laboratorio de Análisis de la Aroma y Enología, I3A. Y líder, esto yo no lo conocía muy bien, del proyecto empresarial de Aroma Factory, que es una spin-off de la Universidad de Zaragoza. En cuanto a su perfil académico, me lo sé muy bien en fechas, porque hemos corrido por calles paralelas. Entonces puedo decir que en 1982, pues en otoño de 1982, hace 32 años, justo después de la Guerra de las Malvinas, del Mundial de España 82, etc. Ha llovido, sí. Bueno, pues una cuadrilla de jóvenes entusiastas, comenzamos a hacer ciencias químicas, aquí en la Universidad de Zaragoza, entre muchos, muchas decenas de estudiantes. Y bueno, no sé por qué, siempre te van resaltando unos respecto de otros, que destacan más por su inquietud, por lo que sea. Y Tito fue uno de ellos. Y bueno, pues desde entonces, seguimos vidas paralelas. Me acuerdo de bastantes anécdotas que tranquilos, no voy a contar. Y bueno, en 1987 se licenció en ciencias químicas. En 1992 se doctoró en la especialidad de química analítica. Yo ahí seguí por otra ruta, yo fui por ingeniería química. Hemos seguido líneas de, campos de conocimiento diferentes y evidentemente líneas de investigación distintas. Él ha elegido bastante mejor que yo. Además lo que hace lo puede contar y a la gente le interesa. Y a la gente le interesa. Hombre, yo también podría ver lo que hago, pero vamos. Me quedaría ahí en el interés. Es profesor titular desde 1996. Catedrático desde el 2008. Y realizó estancias en Heisenheim, Alemania, OEIAS, Portugal, Norwich, Reino Unido y Sydney, Australia. En cuanto a su producción científica, bueno, me ha dicho que no lea todo. Y no voy a leer todo, pero... Sí que quiero hacer un breve repaso. Es autor de más de 170 artículos científicos, la mayoría sobre análisis del aroma, fundamentalmente análisis del aroma en el vino. Tiene un libro editado por la editorial Elsevier. Ocho capítulos de libro, 25 artículos de divulgación, más de 100 publicaciones en libros de proceedings, 15 conferencias plenarias invitadas en congresos científicos, 35 conferencias en foros técnicos de divulgación, 36 comunicaciones orales en congresos internacionales, más de 200 comunicaciones en forma de póster. Bueno, alejo no porque no me guste, sino porque a nuestra edad ya hay que alejarse las cosas. Un montón de reconocimientos. Es premio de la Real Academia de Ciencias a la trayectoria investigadora. Tiene una beca del gobierno de Nueva Zelanda, Distinguished Visitors. Premio de investigación enológica a Manuel Campos Lafuente, en OMAC 93. Premio BSHUZ a la innovación en la empresa, quinta y sexta ediciones, de 2011 y 2012. Es editor asociado del Flavor Fragans Journal y sus trabajos han recibido un amplio reconocimiento, figura en varias bases de datos, como uno de los científicos de mayor impacto en química aplicada, enología y ciencias de la alimentación. Y yo sé que lo han tentado para irse de aquí. No sé por qué no se ha ido, pero... Lo han tentado para irse como profesor al University College de Dublín este mismo año. También a la Universidad Kim Abdulaziz de Arabia Saudí el año pasado. También a Nueva Zelanda, la Universidad de Oakland. Eso fue más tentado. Eso fue más tentado. De hecho, ahí estuvo bastante tiempo porque aquel año no viniste a la comida que hacemos la promoción. Y también ha sido tentado desde África del Sur. Quiero acabar simplemente leyendo un poquito lo que he sacado que él mismo pone en su perfil LinkedIn sobre cómo se define o cómo define su trabajo. Dice, soy un especialista en química analítica focalizado en el análisis y comprensión del aroma y sabor. Me defino como un químico sensorial y mi reto es explicar y predecir la base química de la percepción sensorial. Junto a mi equipo, hemos creado metodologías muy potentes para la identificación y cuantificación de las moléculas responsables del aroma y gusto de todo tipo de productos, sobre todo vino. Y para la medición de las propiedades sensoriales. Nuestro campo de acción más importante es el aroma del vino. En este campo hemos creado el juego de aprendizaje sensorial más grande que el mundo ha visto y espero que pronto lo podamos compartir todos a través de nuestro proyecto empresarial. Lo que sí que vamos a poder compartir ahora es tu charla y seguro que vamos a disfrutar de ella. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Qué barbaridad. Bueno, es un placer estar aquí. Y además después de esta presentación ya no me queda más remedio que hacerlo bien. Qué barbaridad. Porque si después de todo hago una birria, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. A ver si esto funciona. Ah, no. Empezamos. Algo tiene que tener el vino. Cuando fijaos que está en prácticamente todas las divisiones que hagamos de productos o de bebidas especiales. Hay algunas bebidas sociales refinadas, ¿eh? Entre las cuales, pues, está la, pues, en Inglaterra, las ginebras, el brandy, el Francia, el, vamos, el coñac en Francia, el whisky. En otras culturas, pues, está el té, el café, el tatá, el cacao. Y ahí está el vino. Hay otras bebidas también ligadas a las culturas que además son embriagadoras. Pues, los aguardientes, algunos de los anteriores, la cerveza, por supuesto, y el vino. Hay algunas bebidas que son alimenticias y refrescantes. Y aquí, pues, entran los zumos, la cerveza, la leche y el vino. Y hay algunas bebidas que entran también dentro de lo que son bebidas funcionales y excitantes. Y ahí, pues, por diversos motivos, pues, vuelven a estar la leche, el té, el café, el cacao y el vino. Y el vino está siempre en el vino. Es una bebida que es una bebida social refinada. Es una bebida embriagadora. Es una bebida que en España ha sido un alimento. Y es refrescante. Bueno, algunos son refrescantes. Y entra dentro de lo que el juego o lo que son las bebidas funcionales y excitantes. Algo tiene que tener. Y algo tiene que tener porque además es una bebida en torno a la cual nos gusta juntarnos y nos gusta hablar. Y no hay ninguna otra bebida que consiga todo este tipo, todo este conjunto de propiedades. O sea, incluso la cerveza ahora está desarrollándose las ginebras y está realizándose cantidad de catas en ese sentido. Pero no es lo mismo. Porque la ligazón que tiene con la tierra es el vino, es tan única, tan especial. Y el conjunto de sensaciones que puede proveer es también tan especial, que es de lo que vengo a hablar, que es una de las causas que explica todo eso. Bueno, para empezar a explicar esta historia voy a dedicar un poquito a presentar, a intentar dar una visión distinta de lo que son los sentidos químicos. Porque nos gusta pensar que somos cosas distintas, aisladas de la naturaleza, pero los sentidos químicos los compartimos con los seres más humildes y más primigenios de todos. Y eso tiene una importancia en nosotros mucho más grande de lo que pensamos. Pensad por un momento que sois cílulas. Una levadura. Puede ser una levadura desgraciada que vive en un charco o una levadura muy agradecida y muy afortunada que vive en un mosto, en unas gotitas o en un canque de mosto de agua. Bueno, todos los seres, por muy simples que sean, tienen que cumplir las mismas funciones básicas de la naturaleza. Tienen que nutrirse, tienen que protegerse y tienen que reproducirse. Y las seres unicelulares tienen que hacer todo eso sin tener ninguna herramienta especializada en el ambiente aparente. ¿Vale? Entonces, para estos seres unicelulares, lo que es el control del medio químico que les rodea, porque están rodeados enteramente por un medio químico, es una cuestión de vida o muerte. Y justamente vamos a encontrar que para defenderse ellos necesitan una serie de sistemas sensores, entre los cuales, primero, tienen que protegerse químicamente. La acidez es vital. ¿Vale? Porque debajo de ciertos pHs las membranas empiezan a hidrolizarse, las proteínas en las naturalizan y tienen que emigrar de ese medio. La salinidad lo mismo. En el momento en que pase un cierto nivel, por presión osmótica reventarán las células. Con lo cual tienen que tener estos sensores. O además, lógicamente, tienen que ser capaces de captar alimentos y tienen que ser capaces de discernir de lo que tienen alrededor, qué cosa es nutritiva y qué cosa es. No, y van a tener dos sensores. Uno para moléculas que les van a provocar energía, que por evolución será dulce. Y otro para moléculas que les van a producir capacidad para construir proteínas, que es el gusto por el aminoácido, que es el humano. En tercer lugar, resulta que precisamente las células no tienen brazos y garras, pero resulta que entre las células hay una guerra química constante. O sea, todas las células están marcándose unas poblaciones a otras y están, bueno, intentando interferir en la síntesis de la proteína tal, en el vecino o en cualquier cosa. Y tienen también, por tanto, una serie de sistemas para detectar estas sustancias, que luego van a evolucionar a dos sistemas sensoriales distintos. Uno es el de la margo y otro es el de unos tóxicos, irritantes. Y por último, resulta que incluso estas células tienen que vivir como comunidad y tienen que comunicarse dentro de esa comunidad para llevar una serie de decisiones conjuntas y tienen también que ser capaces de interferir o de entender lo que están haciendo otras comunidades que son convencionales. Bueno, estas funciones tan básicas son las que construyen nuestros sentidos, nuestros sentidos químicos. Son exactamente los mismos. Los sentidos de seguridad química, nutrientes y tóxicos están integrados en el sentido del gusto, que es un sentido de contacto líquido. Y hay otro sentido muy interesante, que es el de los irritantes, que es el de las sustancias quemoestésicas, que hablaremos luego, porque es un sentido muy especial y ligado al placer y al dolor. Y luego hay otro sentido, todos estos comunicadores, al ser ya seres terráqueos y encima habernos levantado, bueno, pues los hemos situado en una zona aérea. Y este es el sentido del olfato. Una de las cuestiones más curiosas, además, es que estos sentidos, dentro del olfato, puede existir de manera autónoma, porque puede percibir precisamente, al ser especificado en moléculas aéreas, puede percibir mensajes desde gran distancia, pero cuando trabaja también en conjunción con la boca. O sea, todos estos sentidos, toda la información que generan, se integra en un mismo centro. Por eso todo aquello que llamamos sabor, en realidad, es toda la información que hemos integrado y que procede de todos estos sentidos individuales. Bueno, el olfato, como sabéis, está situado aquí, en las fosas, las aves, es muy selectivo, tiene más de 400 sensores específicos en la especie humana activos. En la rata tiene más de 1.200, pero curiosamente, los que nosotros tenemos son una especie de selección, ¿vale? O sea, digamos que de la rata hemos cogido uno de cada tres por ahorrar, ¿eh? Y ya está. Detecta moléculas en fase aérea y, por tanto, las puede detectar a gran distancia, pero también las vuelve a detectar cuando estas moléculas ingresan por la boca, por lo que llamamos la vía retronasal. Es el sentido que proporciona mayor cantidad de información. O sea, la cantidad de calidades y cualidades que puede distinguir, este sentido es impresionante. Y detecta, desde el punto de vista evolutivo, peligros, alimento y, justamente, todas las señales de comunicación intra- e intra-especie. Y es el determinante fundamental de la cualidad del sabor, ¿vale? Entonces, cuando decimos esto sabe a pollo, en realidad estamos diciendo, la mayor parte de sí, hay algo de salado, hay algo de textura, pero la mayor parte es un sentido olfativo. El sentido de gusto es un sentido más simple porque, en realidad, tenemos tan solo cinco sensores de naturaleza diferente. ¿Vale? Dentro de cada tipo hay varias, varias, y los sensores son de naturaleza mucho menos selectiva que los del olfato, pero fijaos, tenemos el amargo, el salado, el dulce, el umami y el ácido. Son, justamente, los sensores que veníamos diciendo que tienen las células simples. El dulce y el umami son los sensores para detectar energía o para detectar aminoácidos. El salado son los sensores de iones que a nosotros son esenciales para mantener el equilibrio salino. El ácido es el sensor de acidez total que a nosotros ya no nos preocupa cuál es el pH del medio, fundamentalmente porque vivimos en un medio aéreo, pero sí que nos importa la acidez de las cosas que tomamos. Porque, fijaos qué curioso, las cosas que no son ácidas nos parecen blandas y no nos gustan mucho. ¿Y qué casualidad? Son los medios en donde más fácil van a crecer las bacterias patógenas. Las cosas ácidas, nos hemos acostumbrado a ellas y nos gustan y nos encantan algunas, como los cítricos, porque ahí no hay bacteria que crezca. Lo mismo ocurre con el otro sentido, el sentido del amargo, que es un sensor de venenos. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos omnívoros y hemos aprendido en el transcurso de la evolución a tomar ventaja de esto. Porque de estas sustancias que producen las plantas obtenemos unos beneficios adquiridos. Pero, por ejemplo, yo no sé si sabéis que le damos un par de tabletas de chocolate puro a un perro pequeño y no sale de ahí. Nosotros hemos conseguido, como somos omnívoros, hemos conseguido que el chocolate seamos capaces de digerirlo. Pero, en realidad, el chocolate tiene una serie de sustancias tóxicas que a nosotros las conseguimos transformar y sacar beneficios de él. Luego veremos qué tipo de beneficios. Fijaos que la función del sentido del gusto, que es este sentido del contacto, de lo que nos llevamos a la boca, no de lo que viene de lejos, no es proporcionar un detalle fino de la calidad, sino proporcionar una evaluación rápida acerca del valor nutritivo y riesgo potencial del alimento que nos estamos llevando a la boca. Y para eso está. Y luego hay otro sentido muy divertido, muy poco conocido, que es el de la quemoestesis. La quemoestesis es el conjunto de sensaciones de irritación, picor, frío, calor, sequedad o anestesia, causada por sustancias químicas que activan el nervio del trigémino a través de terminales moleculares específicos que se van conociendo solamente ahora. Este nervio trigeminal es el que irriga la nariz, la boca y los ojos. Y es el que causa, por ejemplo, que lloremos cuando las cebollas, está también relacionado con la sensación que tenemos cuando vamos con la bici y nos da el viento en la cara. Y en la boca en particular nos produce el efecto cooling, que es el efecto del mentol, que eso no es un aroma. O sea, el mentol tiene un aroma y luego tiene una sensación que es esa sensación refrescante. Y a algunos, por ejemplo, a mí me provoca, a mí el mentol me llega a quemar en la piel, hiperreacciono y me llega a quemar. La astringencia, que es una sensación de sequedad, la irritación, el picante, el picante de las guindillas, es otra sensación que hemos tésica, y la anestesia, los anestesicos que emplean los dentistas, el eugenol, por ejemplo, que es justamente causa de esta misma sensación. Y es fundamental para el placer. Y es que resulta que es eso, que un poquito de dolor parece que siempre es necesario, que siempre nos gusta que haya algo un poco raro por ahí. Entonces, pues, bueno, eso, el picante, la guindilla, el frescor del mentol, las cebollas, la anestesia del eugenol, la sequedad del polvo. Eso es el sentido que muestra es hijo. Y añade unas dimensiones realmente muy interesantes. La idea fundamental, y he empezado por las levaduras, por los seres simples, es que estos sentidos son tan primitivos, y los hemos construido, de hecho, sobre la misma base que tienen las amebas, que sus respuestas pueden llegar a cortocircultar el córtex consciente, y afectan directamente al córtex motor y al sistema límico. O sea, que las respuestas pueden llegar, y de hecho estamos diseñados para que estén fuera del control consciente. Lo vais a entender fácilmente. Imaginaos que sois unos conejitos viviendo en una pradera. La pradera en realidad es una ensalada de moléculas volátiles que están pasando por ahí. Cada molécula representa algo, es un mensaje de algo, ¿no? Una molécula que llama a un insecto polinizador. Aquí vemos otra molécula, esta molécula que está emitiendo unas plantas porque han detectado una plaga, y está advirtiendo a los congéneres para que cambien el metabolismo. Aquí encontramos todavía otra más curiosa. Estas son unas moléculas, este es un caso divertidísimo. Resulta que hay unas plantas, un árbol, que emite un aroma cuando empiezan a comérselo las olugas. Y el aroma está llamando a las avispas para que las avispas vengan y se coman a la bruga. Entonces es como si hubieran contratado al guardián de la discoteca. Impresionante. Bueno, pues toda esta ensalada hay muchas cosas que lógicamente no tienen ningún interés para los conejitos, pero hay otras moléculas que sí que tienen interés, pues, porque aquí, pues lo he dicho, hay comunicadores, hay agentes de guerra química, de foliantes, antifúngicos, antimicrobianos, agentes neurotóxicos, hay todo. Menos mal que estamos un poco más crecidos porque la vida a ese nivel es realmente estresante. Claro, hay otras moléculas que sí que tienen sentido para los conejitos, pues las plantas nutritivas, cuyo aroma consiguen encontrar por su aroma, las plantas curativas, el agua, el agua no tiene aroma, pero resulta que hay una serie de hongos que viven en el agua que emiten unos aromas que sirven para todos los mamíferos, sobre todo los camellos, que son capaces de detectarlos a más de 200 kilómetros de distancia. Y así los hongos también encuentran luego un medio de transporte, pues encontrar pareja e identificar. Bueno, entonces, en toda esta ensalada de moléculas y de señales que están llegando, imaginaos de repente que aparecen unos olores especiales, que pueden representar, pues, o al zorro o a Biggie de Hantel. Y entonces, hay el conejito que piensa que va a ver. ¿Esto me huele a...? No. El conejo, según huela el olor, automáticamente, su corazón va a ponerse a bombear sangre a toda velocidad, no va a interpretar en absoluto la señal, probablemente no sabe ni qué peligro es, y lo único que sabe es que su cuerpo se va a poner en acción para correr. ¿De acuerdo? No, o sea, eso es para lo que el sistema está diseñado. El sistema está diseñado precisamente para provocar respuestas primarias. Y, por tanto, respuestas no controlables a priori por el sistema consciente. Somos nosotros, algo más elaborados, y, por tanto, las intentamos controlar. De eso va la educación, ¿no? Pero, en principio, el sustrato está ahí y es el mismo. Vale, entonces, fijaos, son sentidos que nos pensamos que son analíticos, no lo son. Nuestros sentidos químicos son sintéticos y vivenciales. Tienen que provocar una respuesta. Amor, atracción, odio, salir corriendo, comida. Son primarios, ¿verdad? Sintentidos están adaptados al reconocimiento de perfiles. Decimos que son configuracionales. Quiere decir que tenemos que ser capaces de reconocer un patrón de moléculas en mitad de un patrón muy complejo. Es algo parecido al reconocimiento de caras. Asociados a experiencias no verbales, y, por tanto, son difíciles de definir y evocar, funcionan, como digo, fuera del control de la consciencia. Fijaos, han perdido prominencia en todos los seres distanciados del suelo. Incluso algunos dicen que los pájaros ya no pueden oler, porque ya no necesitan la información. Porque ellos, al estar arriba, primero ya no están cerca del caudal de moléculas, y luego tienen la visión panorámica desde arriba. Ahora, nosotros, el día que decidimos ponernos, dejar de estar a cuatro patas, el olfato pasó a ser una cosa de segundo nivel, porque nos fiamos ya de la vista y del sonido. Pero, atención, sigue formando parte del lenguaje no verbal de la naturaleza y más nos vale comprenderlo. Y, desde luego, las empresas de perfume, pues, eso lo tienen muy claro, que eso vale ahí. Bien, la idea siguiente es... Claro, vamos a ver. Si todas las moléculas estas vienen de entornos celulares y, en fin y a cabo, son comunicadores, pues uno debe sorprendernos que todas estas moléculas tengan capacidad para hacer algún efecto en nuestro organismo. Y es que es verdad. Resulta que podemos decir que todas las moléculas en su activas son capaces de activar algo en nosotros. Cada molécula puede abrir distintos receptores, ¿vale? Eso es el código. Un mismo receptor, una cerradura, puede ser abierta por distintas llaves. Desde luego, la suma final no es la suma directa de las respuestas electroquímicas primarias. Hay unos procesos de filtrado, procesado, muy grandes. Y la respuesta final puede ser una sensación o emoción determinada genéticamente o aprendida. Esa es una idea importante. ¿Vale? Y, por supuesto, ese estado de ánimo puede escapar a nuestro control, pero tiene influencia, puede, tiene influencia en nuestro bienestar y toma de decisiones. A ver, ahora la siguiente idea es senso-actividad es igual a bioactividad. Y os voy a contar una historia que nos contó uno, el que es director del Monell Chemical Senses. Este señor estaba en, bueno, estaba trabajando ahí en Filadelfia y le habían dado unos fármacos que sabían horribles. Eran amarguísimos. Y le habían dicho, a ver, si esos fármacos que eran para el dolor de cabeza, pues podía camuflar el sabor, ese sabor tan amargo de alguna manera. Pues estuvo ahí haciendo sus pruebas y sus cosas. Y entre esos ensayos le llevaron a Sicilia y en Sicilia participó en unas catas de aceite. Y en las catas de aceite, de repente el tío dice, ¿cómo? Este aceite tiene el mismo amargo y la misma sensación de sequedad y aspereza que me deja en la garganta que lo que me dejaban las puñeteras moléculas esas. Cogió el aceite, se lo llevó al laboratorio y encontró, no una, sino dos o tres moléculas que tenían exactamente las mismas propiedades analgésicas, incluso más potentes que los fármacos correspondientes. ¿Vale? Y la idea es esa. Bueno, ahí hay muchas más cosas. Por ejemplo, ¿por qué nos huele la menta a limpio? La menta es uno de los pocos olores en los que nos podemos poner de acuerdo todos los humanos y que es que nos encanta. Bueno, pues resulta que nos huele a limpio porque la mayor parte de los componentes de la menta son antifúngicos, antiparasitarios y los hemos incorporado a nuestros lechos, a donde hemos dormido y son sinónimos de limpieza. Entonces, no es que nos evoque a limpio, es que es garantía de un sitio que está desde el punto de vista higiénico limpio. Las especias, bueno, aquello que nos decían, las especias las ponen en la comida para esconder los malos olores. Nadia, si no queda más remedio, claro, las especias las ponen en la comida para conservar toda la comida, para que la comida no se pudra. Y si hay alguien en la India o en México que no le gusta el picante, ese se muere de hambre o de diarrea. O sea, así lo tiene. Con lo cual, al cabo de unas pocas generaciones, es tan claro que a todos los mexicanos y a todos los indios les gusta el picante porque el que no le gusta, pues ya ha pasado al más allá. Bien, hay muchos estudios ahora y yo, hay solamente reseñar. Estos son trabajos que se han hecho, se hicieron con ratones y cogían a los ratones, desde arriba les ponían cámaras y veían cómo se iban moviendo en función de los aromas que les suministraban. Y vieron que cuando les daban el inalol, que es el aroma parecido al del moscatero, al del jazmín, se relajaban. Y los patrones de conducta eran relajantes. Y cuando les daban timol, que es el aroma esencial del tobillo, pues por el contrario, andaban los ratones mucho más excitados. Trabajando con pacientes con depresiones severas, han hecho también estudios relacionados con los efectos de la lavanda y han encontrado que la lavanda era efectivamente capaz de... Tenía efectos antidepresivos, calmantes y mejoraba la comunicación entre pacientes. En la saciedad resulta que el gusto también es muy importante. La capsaicina, que son los picantes, por ejemplo, está demostrado que puedes comer prácticamente el 60% de calorías de una comida normal y tener la misma saciedad si esta comida contiene picante. Y además activa el metabolismo lipídico, con lo cual realmente quemas más grasas. Bueno, más cosas, pues la menta, el sobrerestreñimiento, hay ya incluso estudios... Atención, estos estudios, no estoy diciendo que esto luche con... Estas moléculas tienen efecto, pero no quiere decir que si las olemos vayan a tener efecto. Para que tengan efecto tienen que llegar, lógicamente, a la zona afectada. La alicina, que procede de gajo, pues disminuir la teosclerosis en ratones, eso está también demostrado, y, bueno, el cineor, pues tiene efectos antiinflamatorios. O sea, que algo tiene la aromaterapia, desde luego no... Es todavía muy empírica, pero hay una lógica. Bueno, las moléculas sensoactivas, pues, bueno, se caracterizan, lógicamente, por la sensación que producen y se caracterizan también por su potencia, por su grado. Aquí tenemos una de las moléculas más potentes que tenemos, que es el Fulfuritiol, o... que es uno de los aromas que recuerda al café. ¿Vale? Y esta molécula la podemos percibir en 0,4 nanogramos litro. Eso quiere decir que con menos de un dedal somos capaces de convertir en aromatizar como café más una piscina olímpica de las grandes. Por otro lado, tenemos otra molécula que también es odorante, como el alcohol, sin embargo, su valor umbral son dos gramos litro. O sea, nos parece que huele mucho, porque está a concentración suficiente. Porque el sentido responde a distintas funcionalidades. El alcohol fundamental, tenemos este valor umbral porque por debajo no es peligroso. Por encima, empieza a avisarnos de que efectivamente es un tóxico. Y aquí esta molécula tiene una emisión de comunicación totalmente distinta. Luego tenemos aquí, aquí veis una de las sustancias amargas, la castalagina, que es una de las que se extrae del roble, pues con un umbral de 0,1 miligramo litro es no volátil y esta es una sustancia amarga y astringente. Bueno, el álgebra de los sabores. Y básicamente es un álgebra, bueno, es un álgebra que no comprendemos del todo. Y precisamente porque el sentido tiene que protegernos, tiene que simplificar. ¿Vale? Entonces, la simplificación es que cuando tenemos dos cosas a distinta intensidad, olemos o percibimos solo lo que está a más intensidad. Y lo otro, no focalizamos nuestra atención. Cuando tenemos varias cosas que están a la misma intensidad, no sabemos qué se perciben. Una mezcla un poco... de hecho, al final no podemos detectar prácticamente nada. O sea, nuestro cerebro tiende a simplificar. Hay un caso muy particular que es el caso de la creación de nuevos olores. ¿Vale? Entonces, fijaos, el olor a piña es un olor o el sabor a piña que puede venir, podemos conseguirlo por mezcla de varios componentes. Uno que huele a fresa, otro que huele a caramelo y otro que huele a violetas. ¿Vale? Lo divertido es que si nosotros no hemos olido nunca una piña antes y olemos estas tres cosas, oleremos las tres cosas por separado. Oleremos caramelo, oleremos fresa y oleremos violetas. Pero en el momento en que tengamos contacto con la piña, aprenderemos que ese olor de esas tres moléculas es el de la piña. Y ya no volveremos a detectar ni la fresa, ni el caramelo, ni la violeta. Porque en nuestro cerebro se habrá creado un nuevo concepto. Bueno, como consecuencia pues hay que entender para cuando trabajamos en el olor lógicamente hay que respetar la lógica del sentido de olor. Y saber que el responsable olor podría ser una molécula en tan baja concentración que no pueda ser detectada por los detectores instrumentales normales. Y en que en principio en una mezcla compleja todos los odorantes que pueden dar olor han de ser tenidos igual. Y ahora vamos a pasar un poquito al aroma del vino. Lo que básicamente hemos hecho es un trabajo del vino, sacar el aroma, un trabajo de screening, de escardar entre todas las moléculas, buscar cuáles son las que de verdad tienen efecto sensorial, empleando técnicas que combinan separación con sentidos químicos, luego hemos aplicado técnicas químicas para identificar y cuantificar hasta obtener listas de sustancias y finalmente hemos jugado a ser perfumistas. Nos hemos dedicado a juntar las moléculas y las proporciones en que estaban y ver si eso realmente reproducía el aroma del vino o no. Y luego lo que hemos hecho ha sido jugar a quitar. Nos quitamos una o otra la bajamos en concentración o la subimos para conseguir entender qué papel jugaba cada molécula. Es una tarea de construcción y otra de reconstrucción. Desde otro punto de vista básicamente lo que venimos haciendo es todo el conjunto de moléculas que están en el vino o en cualquier producto y que pueden activar cualquier receptor sensorial es lo que llamamos el sensoboloma. Y ahí están los odorantes las moléculas gustativas y los agentes que muestres en uso. Lo que nosotros al final queremos tratar de entender es el placer. El placer porque hay una percepción sensorial al final pero lo que vale que es por lo que al final la gente consume el vino es por placer. Bien nosotros lo que somos muy conscientes que ese sensoboloma ese conjunto de componentes no es exactamente el mismo que el conjunto de componentes que realmente activan nuestros receptores por problemas de transferencia química pues unas sustancias son más volátiles que otras otras están bloqueadas están formando complejos y al final no llegan. Luego al final hay por tanto un sensoboloma transferido y ese sensoboloma transferido ese conjunto de moléculas que han llegado a impactar con nuestros sensores son los que han proporcionado una serie de inputs primarios. Esos inputs primarios van cada receptor tiene uno entonces si tenemos han llegado 30 moléculas del aroma pues se han impactado 30 receptores distintos hay 30 señales pero el cerebro las integra ¿vale? y las integra de manera que la respuesta es mucho más simple no recibimos 30 respuestas recibimos una respuesta que más o menos podemos asociar a un conjunto pequeño de sensaciones ¿vale? y eso es lo que estamos intentando entender ¿vale? y hemos trabajado mucho en la identificación en los procesos de transferencia y también en los procesos de comprender el procesado y de hecho sobre esto es lo que nos ha permitido elaborar una prototeoría para entender el aroma del vino como si fuera un juego el campus lo que llamamos el buffer aromático los jugadores son los vectores aromáticos que son aromas y luego lo que definimos pues las interacciones entre jugadores como pueden los jugadores entre sí pues interferir ¿no? y algunas reglas especiales bueno el campo de juego es la base del aroma o lo que es el buffer porque encontramos que en todos los vinos hay 27 sustancias químicas y están también todas las bebidas alcohólicas naturales que están en concentraciones por encima del valor umbral y que todas juntas producen el polo que reconocemos como vinoso ¿vale? y forman lo que nosotros llamamos un buffer aromático esto es algo parecido que evoca lógicamente a los buffers químicos para control de pH y la idea es la siguiente si ponemos unas moléculas odorantes en agua y olemos ese agua pues estas moléculas llegan ahí a nuestra pituitaria activan los receptores y esto acaba con una percepción de fresas en este caso ¿vale? ahora estas mismas moléculas en vino van a recorrer el mismo camino pero esta vez van a ir acompañadas de los alcoholes y compuestos mayoritarios del vino la activación va a ser parecida bueno y lo curioso es que esa percepción frutal va prácticamente a disminuir o a desaparecer ¿por qué? bueno pues es por ambas cosas tanto por un problema de desactivación de receptores porque el alcohol es a mente como por un problema de supresión de la señal nuestro organismo está diciendo que alcohol igual tóxico luego esto no es bueno y automáticamente baja la sensación ese efecto lo notamos en que si ponemos juntas todo lo que son las moléculas que constituyen ese buffer y añadimos ahí aromas pues tenemos a veces cosas curiosas hemos llegado a añadir a algunos buffer cantidades impresionantes de este alcohol que huele a rosas y no hemos encontrado ningún efecto sensorial es que parece que se lo traga y fijaos cuando hay algún efecto pues incluso no es el efecto de la molécula es un efecto pues que cambia aroma pero no no le está dando de esta lista la única molécula la única molécula que está transmitiendo su olor característico es esta ¿vale? y por tanto de esta lista que os he dado aquí parece que solo ese odorante tiene capacidad real para romper el buffer bueno entonces lo que hemos hecho ha sido bueno pues intentar ver que cosas pueden romper el buffer y los hemos llamado vectores ¿vale? entonces el vector es un componente o un grupo de componentes que está en concentración suficiente para romper el buffer y añadir a la mezcla pues un olor la especificidad del olor depende de cuánto distinto sea del olor de la base y de la intensidad y en función de la concentración frente al umbral el papel que jugará podrá ser muy pequeño menor o neto o mayor o compacto esto lo explico con esta esta es la gráfica que relaciona la intensidad del olor con la concentración para un combustible que huele a plata ¿vale? estas son las zonas en las que dividimos esta gráfica y esto es el efecto que causa esta molécula cuando en el vino está a esos niveles de concentración eso lo calculamos reconstruyendo los vinos y quitando esa molécula o volviéndola a poner y aquí pues contribuye a la nota dulce frutal pero junto con muchas otras aquí a la nota frutal aquí se convierte en un aroma dominante unos ya captan el plátano otros todavía no pero en cualquier caso si se quita todo el mundo percibe una caída de la intensidad frutal y aquí ya todo el mundo huele a plátano ¿vale? entonces este aroma bueno fijaos que el rango natural del vino llega a todas las zonas este es el rango en el que lo emplea la industria alimentaria como aditivo y decimos por tanto que este aroma puede ser minoritario aquí o neto o puede ser un contribuyente mayoritario o puede ser incluso un compuesto de impacto o sea porque vamos a encontrar vinos en los que este compuesto está en todos estos rangos de concentraciones luego este compuesto va a poder jugar todos esos papeles este otro compuesto por ejemplo como su rango natural se acaba aquí nunca va a poder llegar a ser un contribuyente mayoritario o un contribuyente impacto ¿vale? y estos son los compuestos impacto entonces los compuestos impacto son 16 compuestos que hemos encontrado y que puedes encontrar un vino bueno en el mundo en el cual se puede reconocer claramente el olor de esta molécula ¿vale? y luego en otros vinos a lo mejor no van a ser tan importantes pero desde luego son responsables de notas aromáticas claras son vamos a decir como los 16 colores básicos de la paleta de la aroma bien la siguiente idea son las familias y es resulta que el vino tiene como es un producto de fermentación pues igual que se produce el butirato de tiro en la misma familia se produce el butirato el exanobato el octanobato el decanobato y el dodecanoato todos y resulta que todos tienen el mismo grupo funcional y olores muy parecidos y encima en la misma luta de síntesis con lo cual resulta que el 2-metilmutilato de tiro él solito no podía llegar a ser no podía llegar a la zona de impacto pero si tenemos en cuenta toda su familia que son más de 5 componentes que tienen prácticamente el mismo aroma pues resulta que todos juntos ya lo creo que sí que pueden llegar casi hasta la zona de impacto y puede ser por tanto muy importante entonces hay que añadir a esa lista anterior de 16 compuestos especiales pues hay que añadir otras listas otros al menos 10 aromas distintos que vienen de familias y que son vectores y todavía hay alguna posibilidad de asociaciones más complejas en el caso de los vinos blancos en notas florales encontramos pues cuando el linalor y el geraniel están en concentraciones altas tenemos notas de jazmín muy valoradas que aparecen en algunos moscateles cuando están en concentraciones más bajas ya se asocian con otros como en moléculas y ya es menos claro flor de azar si están en concentración más baja todavía tienen que haber en el medio otras moléculas de aroma parecido que no son de la misma familia y ya no percibimos ni jazmín ni flor de azar sino flor blanca y si todavía están en concentración más baja todavía necesitan otras moléculas de aroma dulce para asociarse y lo que percibimos es un aroma dulzón floral inespecífico que es lo que notamos muchas veces en los vinos blancos de macabeo por ejemplo que son aromas muy difíciles de definir es una interacción cooperativa entre moléculas que están a pequeño nivel y hemos encontrado prácticamente en todos los grandes vectores en los florales los frutales o los verdes asociaciones también de este estilo bueno ¿cómo interaccionan? ya hemos visto estas interacciones las cooperativas y os voy a comentar solamente estas tres las competitivas las destructivas y las creativas competitivas aquí tenemos una molécula que huele perdón aquí tenemos sí una molécula que huele a fruta de la pasión el acetato de tresmercantio y lo vamos a añadir sobre unos modelos dos modelos distintos que tienen una intensidad floral notable uno y otra más baja bueno y vamos a ver qué es lo que pasa con la intensidad de fruta tropical y con la intensidad esta floral veis que conforme añadimos esta molécula aumenta lógicamente la intensidad de fruta tropical pero decrece la intensidad de floral es como si el cerebro no pudiera entender que los dos conceptos pueden coexistir entonces si crece uno el otro tiene necesariamente que decrecer esto es una interacción competitiva y es el caso más normal en la química del dolor a veces cuando encontramos moléculas malas como el ácido acético la interacción no es exactamente igual entonces la llamamos destructiva es el mismo juego pero fijaos el efecto a estos niveles prácticamente la intensidad de acético no ha subido nada seguimos sin percibir prácticamente sin percibir sin embargo el efecto de cargarse la nota floral ha sido el mismo que en el anterior o sea hemos simplemente nos hemos cargado un aroma sin generar ningún otro por eso la llamamos una interacción destructiva y esto es una de las cosas más comunes o que explica muchas veces por qué tenemos un vino de aroma plano este vino no huele a nada bueno pues muchas veces porque tiene una molécula que no acabas de percibir y que en realidad está depreciando la calidad de estas y hay muchas moléculas que pueden huer este vino bueno las interacciones creativas son las interacciones que dan lugar a nuevos conceptos por ejemplo hay una molécula que es la que huele al lichi que es típica del geobutramine y que cuando es en ese vino hay muchos vinilfenoles pues lo que se percibe ya no es el lichi sino es el romero ¿a quién le gusta más uno o otro? bueno eso depende del caso otro otro ejemplo curioso es los esteres frutales y la vetada mastenona con los ácidos los ácidos grasos los conocéis perfectamente el queso manchego huele a ácido hexágico ¿vale? y los pies sudados huelen a ácido isobareriano ¿vale? o sea nada más lejos de la nota frutal que un queso manchego y un pie de atleta bueno pues nosotros lo que estamos midiendo aquí es la intensidad de la nota frutal lo hacemos mediante un test de ranking y lo que hacemos es tenemos un modelo un modelo con compuestos que huelen a fruta y al cual hemos añadido ácidos lineales ¿vale? y tenemos dos modelos uno sin una molécula que se llama damastenona y otra con damastenona bueno entonces cuando añadimos el ácido que huele a queso manchego resulta oye que en este modelo la gente tuvo mucho más clara que conforme más queso tenía eso más fruta era ahí están los ácidos eso es para la rita de niños hicimos el mismo experimento con los del pie sudado el mismo experimento aquí la cosa no fue nada clara no pero cuando juntamos los dos el del queso y el del pie ya todo el mundo tuvo claro que esto era maravilloso o sea que esa nota fruta con ese olor a queso eso era fantástico y reconocieron los que habíamos añadido cantidades máximas de estos componentes como los más frutales y con el ácido acético que también es un ácido porque vamos a probar también bueno pues no pues el ácido acético pasó lo que habíamos visto antes la interacción destructiva el ácido acético no no contribuye a la fruta pero eso es ácido sí bueno a ver cómo interpretar esto a mí como trabajamos a veces con psicólogos los psicólogos se cabrean mucho conmigo qué cosas dices a ver yo esto lo entiendo de la siguiente manera la nota fruta en realidad es un concepto un concepto aromático que nosotros tenemos que es fruto de nuestra experiencia con las frutas reales y las frutas reales son los objetos aromáticos pero claro las frutas reales tienen ácidos o sea la manzana en su composición tiene los ésteres de olor a manzana pero tiene los ácidos también y ese carácter fresco se lo están dando se lo están dando ellos entonces para mí entonces tiene mucho sentido que cuando le reintegramos ese carácter ácido al aroma al aroma dulzón pues de repente aparece un concepto más real por eso aparece una interacción creativa el caso bueno la metábal más cero es una cosa especial y el ácido acético por el contrario pues eso simplemente nuestro cerebro dice no perdona el ácido acético eso es podrido y me lo pongas como me lo pongas no es fruta y esto bueno y ahora justamente vamos a hablar de dos moléculas muy muy curiosas la beta-damascenona es una molécula que tiene mucho valor en perfumería y que es huele ahí no está el dibujo no está bien representando tiene un olor que puede recordar al yogur de ciruela ¿vale? ese yogur y el metional huele a patata a matata y resulta que la beta-damascenona es contribuye en baja concentración a la nota fruta y cuando está en una concentración muy alta contribuye a la fruta sobre la vida la asociamos a fruta muy alta y resulta que el metional huele a patata contribuye a la nota a fruta pasante ¿vale? entonces resulta que tenemos un juego entre las dos moléculas muy curiosas porque en función de la concentración a la que estén resulta que podemos vamos a tener un tipo de percepción frutal u otra o sea en función si la beta aquí concentración baja de metional la beta-damascenona domina la percepción frutal fruta fresca luego fruta madura y luego sobremadura pero según aumenta la concentración de metional la fruta va pasando de fresca a madura y luego a pasa seca o en este eje aquí estaríamos ya en sobremadura y pasaríamos a pasa fresca y luego lo divertido es que como estos compuestos cambian con el tiempo prácticamente podemos saber cómo va a evolucionar el vino en función porque el albeído se va a ir liberando poco a poco mientras que la beta-damascenona pues va a llegar al máximo y va a degradar con lo cual pues conocemos cómo va a ser la evolución estos son bueno un caso muy divertido porque son moléculas que contribuyen a dos aromas distintos a la red o sea está claro dices es que en estas situaciones lo más no es mejor sino el punto de equilibrio bueno y lo podemos dejar aquí o podemos ir un poquito más podemos ir un poquito más bueno pues vamos a pasar a este resumen y vamos a contar una última cosa que estamos haciendo que tiene que ver con los cambios del aroma en la botella va a ser muy bien a ver pero todos todos cuando abrimos una botella de vino estamos expectantes narices sobre todo si es una botella de estas que has guardado o que es un vino caro porque y no sabes que te vas a encontrar y parece que está siempre lo que es el cielo en mitad de dos infiernos el infierno de Pedro Botero aquí con la reducción y aquí pues el infierno de la dulzura y de la superoxidación y de las frutas pasas del vino que ya se ha pasado ¿no? ¿y qué nos gusta? bueno pues está claro que lo que nos gusta es quedarnos aquí ¿eh? y los que son hipersensibles a la azufre en el momento que una molécula de azufre sale corriendo y dice ya esto no lo debo ¿eh? y a los que por el contrario va yo en el momento en que aparecen moléculas estas de oxidación a mi el vino es que hasta me sienta mal pero bueno entonces fijaos nosotros lo que sabemos es que eso es un fenómeno variable que afecta a las botellas y que pues se nos puede ir al lado de reducción o al lado de oxidación sabemos que está ligado al oxígeno y sabemos lógicamente que esos cambios tienen que estar ligados a moléculas que se forman o destruyen por la oxidación desde el punto de vista químico los químicos tenemos muy claro que moléculas son las más cambiantes los mercantanos desde luego sabemos que se oxidan fácilmente y pueden esas pueden explicar bastantes cambios pero no todos ¿eh? el mercantano desde luego cuando sacáis un vino y huele azufre es un mercantano pero si aireáis un poquito y se va eso es que era sulfídrico ¿vale? no tanto porque se oxide que sí que se oxida pero fundamentalmente porque se va porque es un gas pero hay más cosas ¿verdad? hay más cambios los carbonilos no se oxidan pero resulta que hay una molécula muy importante con la que se asocian que son los sulfitos resulta que todos los vinos llevan sulfitos como antioxidante y resulta que los carbonilos forman complejos con el sulfito ¿vale? y resulta también que los carbonilos cubren una gama no son muy numerosos en el vino pero cubren una gama de olores impresionantes la vainilla es un carbonilo el etanal es un carbonilo el metinol es un carbonilo el finacetaldehido que huele a miel es un carbonilo la beta-linona también el de canal también el de acetilo todos los arrobas son carbonilos claro y nosotros nos preguntamos oye y estos cambios que notamos no serán procesos de asociación tanto los de reducción obviamente asociación de mercaptanos con metales y los de oxidación podrían ser que estas moléculas se estuvieran presentes en el vino combinadas con el sulfuroso y que igual resulta que el vino viene ya oxidado de la bodega y no se está oxidando en la botella porque la guardemos mal sino se está oxidando en la botella porque ya estaba porque dices oye mira estos compuestos se forman durante la fermentación alcohólica forman pueden formar compuestos no volátiles y lo que está claro es que oye si se ha formado el compuesto no volátil el sulfuroso también es un gas también se puede ir cuando abra la botella y también conforme vaya el vino envejeciendo poco a poco ese sulfuroso se va se va a ir o sea la idea es la siguiente oye pues vale estos son los aldeídos que percibiríamos estos son los complejos que formarían con los sulfitos que son químicamente son los sulfinatos también a los aldeídos pueden formar bases de SID pero bueno estos son por tanto especies no volátiles y son no no aromáticas pero claro el sulfito puede oxidarse con el oxígeno para dar el sulfato o puede simplemente pasar a fase gas para dar sulfuroso claro también obviamente se pueden formar los aldeídos por oxidación directa de alcoholes y aminoácidos y esta es la cuestión la cuestión que nos hemos estado preguntando estos últimos años es qué es lo que ocurre cuando el vino en la botella cambia y parece que se resulta que desaparece el sulfuroso y entonces se va este complejo hacia aquí o sea este equilibrio hacia aquí o resulta que efectivamente hay una oxidación y están oxidándose los compostos porque la solución es totalmente distinta tecnológicamente bueno pues nuestro descubrimiento es que los aldeídos sí que están combinados aquí tenemos un vino aquí tenemos una cantidad de bueno es un aldeídos o un aldeídos una cantidad muy pequeñita le añadimos al vino glioxal hoy crece ¿por qué? porque desplaza los complejos bueno esto lo publicamos muy recientemente y lo que también descubrimos es que cuando el sulfuroso se oxida resulta que se va a negar esta es la señal que en vinos con distinto cantidad la misma este es un surrogado un compuesto que es igual que el metional y que hemos añadido a vinos y que se han ido oxidando y tienen distintos niveles de sulfuroso y lo que estamos representando es la el porcentaje de carbonilo ligado o sea el 100% es que todo el carbonilo está ligado y no hay nada en el espacio de cabeza esta es la función que sacamos introducida de las constantes de formación de complejos este es el sulfuroso libre que tienen los vinos cuando se embotellan y veis que en este sulfuroso prácticamente entre el 85% y el 90% de aldeído está acomplejado pero cuando pasa un año en la botella este es el sulfuroso que queda y fijaos que ya hay algunas botellas que el sulfuroso puede estar por debajo perdón el complejo puede ser menos del 70% y cuando pasan dos años el sulfuroso ya cae a estos niveles y ahí esa sustancia ya va a estar nada complejada y va a estar totalmente en el espacio en el espacio de cabeza sin que se haya generado una sola molécula nueva de oxidación esto explica realmente todo y eso es lo que hemos encontrado estos son datos precisamente de un vino de garnacha de Borja en el momento de embotellado y este es el metional que ponía patatas del fenacetal que ponía miel y este se visó valer aldeído la cantidad de aldeído que tenían libres era muy pequeña pero la cantidad de aldeído que tenían ligado en forma de complejo con el sulfuroso es muy grande ¿qué pasa? bueno pues que cuando este vino se va oxidando pues este es justamente lo que pasa cuando se pone en la botella la cantidad de aldeído libre en este caso este es la cantidad de aldeído total y conforme el vino se va oxidando la cantidad de aldeído libre va simplemente subiendo hasta el nivel que tenía luego puede seguir formándose puede seguir formándose más y bueno ya así que ya con esto con esto acabo podemos preguntar cuando se acaso muchas gracias muchas gracias Pinto por tu presentación espero que la siguiente de feo a vino no esté pensando en el regacio extraído del pie del atleta o en unos ratones quietos o no quietos según el horror que les está dando cosas de estas va a ser más difícil esto de ver vino de lo que parecía cada conocimiento científico te ayuda a que sea mejor estoy seguro bueno pues entonces pasamos ¿qué te parece a un turno de preguntas? comenzamos una pregunta sobre los sulfitos bueno yo tengo entendido no es que yo sea un experto en vinos pero sí que me he movido en zonas en la rosa en concreto entonces existía la gerencia de que un vino no debería llevar sulfitos porque los sulfitos pues tenían bueno pues un defecto que producían cáncer etcétera etcétera eso que yo en su tiempo leí y escuché entonces últimamente pues en en un almacén de vinos estoy mirando y prácticamente bueno me chocó primero que lo de los sulfitos estaba siempre en mitad pequeño bueno en la mayoría de los casos a medida que el vino era más caro la letra era más pequeña y que en todos o sea yo entiendo que un vino hombre hay muchos precios ¿no? pero en fin bueno pues 20 o 30 euros pues ya está bien ¿no? pues tenían también cuando tenían sulfito entonces pues tengo esa esa inquietud de cómo funciona eso mira la enología moderna y los vinos buenos existen desde que se introdujo el sulfito otra cosa es que se dosifique bien pero el sulfito no es solamente antioxidante es un agente antibacteriano muy importante entonces es el que garantiza primero una pureza en la fermentación pues el sulfito una de las cosas que tiene cuando se añade al mosto es que prácticamente cancela todas las bacterias y prioriza solamente las levaduras y eso ya es muy positivo desde el punto de vista luego la fermentación produce de manera natural sulfitos o sea diez partes se producen de manera espontánea la propia levadura fabrica sulfitos para la guerra química que hemos dicho antes con las bacterias o sea que y luego yo a ver también me gustaría que desaparecían el problema no es un problema no es una sustancia cancerígena pero sí que hay gente que ha desarrollado alergia o tiene alergia a los sulfitos y entonces el problema es además cuando los vinos están mal hechos y hay muchos aldeidos para que el sulfito actúe claro tienen que añadir más y más o sea por ejemplo lo peor de lo peor son los vinos de Sotern de Sotern los Sotern resulta que son vinos que se han hecho con con uvas podridas eso sí podredumbre noble ya saben los franceses son así y entonces consiguen consiguen un gusto especial pero el problema es que se ha formado tanto tanto oxoglutárico o sea se ha formado un producto de degradación que hay tanto aldeido y tanta acetona que la cantidad de sulfuros que tienes que añadir ahí que tienen que añadir para que quede libre y sea activo porque el sulfuroso combinado no es activo contra las bacterias resulta que el problema es que el noventa y tantos por ciento del sulfuroso no sirve para nada porque o está combinado o está está bajo formas no activas y esos vinos por ejemplo tienen más de doscientas partes por millón de sulfuroso para poder mantener veinte partes por millón de sulfuroso aquí o sea que no hay problema ¿no? si no eres alérgico no pero y luego hay otra cosa a mí me sientan perros albeídos que el sulfuroso pero eso no lo ponen los vinos que tiene albeídos no porque todavía no lo saben algún día pero pero sí que todos sabemos que hay unos vinos que nos duelen la cabeza más que otros sí yo estoy convencido que es en parte por eso si otra pregunta oye sobre el alcohol ha chocado el terapia salado para combatir la próstata el ácido el alcohol peligro pues ahora supongo no 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 eso es una recopilación de quería mostrar simplemente unas pinceladas de los estudios que están haciendo pero yo no no a mí me interesa el vino y placer a mí el tema de la próstata todavía no ha llegado un poquito en poco en breve yo reconozo que estoy un poco mareado con tantas sensaciones diferentes pues luego hay una prueba de vino pero la sospecha es que hacia dónde van toda esta clase de investigaciones por ejemplo sería la producción de un vino base y luego aditivarlo de tal manera que pueda dar cualquier tipo de sensación y entonces echamos a perder la etnología y la cultura del vino vamos a ver esa pregunta está vamos el tío peor para el mundo del vino fue pastel o sea todo el mundo pensando que el vino lo hacía Dios y viene pastel y dice gracias unos bichos miserables y sin embargo gracias a él los vinos han sido mejores y cuando se han metido el sulfito pues los vinos han sido mejores y eso sí cada vez que ha habido un descubrimiento cuando ha habido una cuadrilla de sinvergüenzas que ha intentado explotarla en otro sentido entonces a mí no el vino tiene que ser un producto que nos une a la tierra y tiene que ser absolutamente fundamental un producto en donde digamos haya un fair play total y nuestra tarea ahí yo estoy a ver veo tenemos muchísimas cosas que hacer claro se pueden malinterpretar y de hecho puedo contar casos por de gente que te llaman ¿qué tengo que echar? no tienes que echar tienes que hacer las cosas te hace el café te hace el café sí, sí pero pero nuestro trabajo lo que persigue es al revés es el poder que la riqueza que pueda tener la uva se manifieste cada vez de una manera más limpia y que dé lugar a sabores más puros aparte de otros problemas tecnológicos que estamos encontrando pues problemas relacionados con el cambio climático que hace que te suba mucho el grado que las uvas no maduren como maduraban y que hace falta comprender muy bien la química del proceso para proponer alguna salida airosa ¿no? porque a ver si nos van a ir los vinos a Inglaterra luego también había una cosa que es eventualmente el vino salvo algunas especies muy cultivadas o salvo algunos individuos muy cultivados no se suele tomar solo se suele tomar en combinación con alimentos como la dieta ha cambiado muchísimo porque antes se basaba la dieta en 4 o 5 alimentos básicos y no había exceso de sensaciones tampoco de salvo y si tal cuando tú combinas un vino la reacción es diferente porque estás trabajando a la vez con otra cosa que no es vino ¿no? y entonces ahí me parece que hay un lío también tremendo por ejemplo tú has mencionado que a ti los vinos dulces te producen de sazón cuando si nos echamos 40 años o 50 años para atrás lo más sagrado era tomarse una pastita y una copita de vino dulce pero claro ha cambiado probablemente estás comiendo un encurtido o un ancho a una cosa distinta y la sensación es muy diferente ¿no? esto al final habrá algún aclareo o es simplemente más sensaciones esto me gusta esto no me gusta bueno yo creo que ahí digamos los gustos irán evolucionando y hay una línea de gustos que por desgracia está muy clara los productos hipercalóricos están condenados y por ejemplo el mercado del Jerez clásico y el mercado del vino de Oporto está absolutamente de capa caída y ya veremos a ver con los vinos estos de alta graduación que nos hemos acostumbrado a tener porque en muchas zonas para que la uva madure bien no alcanza aquí en Maragomo alcanza básicamente 14-15 grados de alcohol pues hay por ahí tendencias a limitar el contenido del vino de alcohol y del vino a 12 grados entonces la industria del vino se va a tener que ir adaptando siempre a esas cosas y si no pues movilizar nos dedicaremos a otra cosa si estáis Nacho igual no, no, pero esto si, bueno yo un comentario y un par de preguntas tuve ocasión de escucharte cuando tenías el premio de la academia y te felicito porque has seguido trabajando y bien ya entonces me gustó la conferencia y ahora se ve que sigues en ello las preguntas tienen que ver si aceptamos esa imagen entre la reducción y la oxidación hay que dejar ese punto medio que supongo que es el ideal cuando alguien va a beber un vino entre esos dos puntos está muy también un aspecto importante sería el recipiente donde se recoge el vino el papel que desempeña el recipiente sea botella o sea otro tipo en todos esos procesos entonces que comentases un poco el tema desde el tapón hasta el propio recipiente ahí ha habido precisamente ha habido muchísima polémica en los últimos años primero porque fijaos el corcho el problema de los corchos ha sido las contaminaciones microbiológicas ¿vale? y entonces algunos vinos aparecieron en los años 80 y 90 empezó a destaparse el problema pues con una molécula que es el tricloranisol que a tan solo dos partes por trillón pues ya es capaz de arruinar y dar el gusto a corcho ¿vale? y entonces ha habido gente que ha intentado producir tapones distintos corchos sintéticos y ahora lo que la industria se está dando cuenta precisamente para el tema de la reducción es que hace tengo una diapositiva que te lo podría enseñar perfectamente hace falta una o sea una mínima entrada de oxígeno que puede garantizar el corcho y que no pueden garantizar otros cierres para mantener o para ir eliminando ese sulfidio que se va a ir produciendo de manera natural entonces el corcho bueno lo que pasa es que las corcheras están aprendiendo también a purificar sus productos y cada vez tienen algunos corchos de calidad que ya te certifican prácticamente menos de un uno por mil de fallos claro son mucho más caros y luego hay otra gente hay una empresa americana que era de un tío un emprendedor de estos americanos que estaba cansado de beber vino con olor a corcho y dijo pues ahora vamos a montar una empresa de estrusados y hace unos corchos sintéticos que los está haciendo con tan éxito que parecen corchos y encima controla la permeabilidad del oxígeno a través y da hasta una certificación de cuánto oxígeno va a permear por ahí o sea que por ahí van las cosas y desde luego la botella con un buen corcho es uno de los mejores sistemas de cierre que hay o sea es inerte es muy resistente es un vamos mucho mejor que un tetravit en realidad si bueno la otra pregunta que te quería hacer era en relación con esa gran cantidad de compuestos químicos que para los que estéis familiarizados pues pero para los que no necesitamos ha sido abrumador en algún momento pero el tema es la respuesta humana la respuesta humana no es igual supongo que aquí había mucho que hablar es decir la sensibilidad de los seres humanos no es la misma para captar todo lo que tú has dicho pero pero lo bueno es que a ver somos diversos claro pero no tanto ¿vale? entonces las diversidades las respuestas más diversas las vas a encontrar frente a un producto simple ¿vale? porque frente a un producto simple pues uno puede percibir una cosa y otro no percibir nada en absoluto pero cuando tienes un producto complejo lo que nosotros vemos es que tendemos a promediar o sea las carencias nuestras carencias sensoriales de un tipo vienen compensadas por nuestra sensibilidad para otro tipo de productos y al final no somos tan distintos entonces sí que notamos diferencias por ejemplo en la percepción de defectos hay gente que el olor a corcho no lo determina o hay gente que los azufrados los determina un orden de magnitud antes que los otros con lo cual es un problema ¿vale? porque es y ahí son discusiones que no va a llegar a ningún sitio ¿eh? miro a Cristina del Impro y Cristina es uno pero tengo tengo otro amigo en la cuadrilla que lo vio y me dice este vino está azufrado todos los demás son óleos pero sabemos quién lo está abriendo porque su pero son a cosas limitadas por lo demás luego cuando hay treinta y tantas moléculas aromáticas impactando la percepción las diferencias individuales tienden a a disiparse ¿de esas 27 que has dicho cuántas habéis descubierto vosotros? no nosotros hemos descubierto pocas porque eso la mayor parte fueron los químicos alemanes en los años 70 los que empezaron a poner la churrera claca 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 nosotros hemos descubierto nosotros somos los que descubrimos el metional como la molécula importante es fenilacetal y otras moléculas de oxidación y unos azufrados raros digamos no nosotros nos gusta más el comprender el el paquete entero gracias 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 por tu exposición yo en tiempo estuve por otros temas de trabajo en una empresa de olores que trabajaban olores de hecho el acerato y su familia era lo que estaban haciendo una cosa que descubrí es que los sensores de la nariz se saturan rapidísimo o sea que en el momento en que tú hueles algo cuando vas a oler otra cosa enseguida es complicado entonces el otro día estuve en una cata y es que me sorprendió mucho el hecho de que hay mucha fase olfativa primero el vino así mover luego mover y rápidamente luego pasa a la boca y ese pasar a la boca realmente yo es que creo bueno te pregunto un poco tu opinión porque es la sensación que tuve yo que realmente no determinabas el sabor tan bien porque tenías muy saturados los receptores de nariz o no son tan fuertes esos olores yo es una sensación que tuve y una de las características que tiene el vino es que prácticamente solo están al valor de saturación las moléculas que forman la base o sea todo el resto de moléculas y son muchísimas están poco poco por encima del lugar ¿vale? entonces es difícil que te lleguen a saturar o sea el alcohol y los alcoholes superiores eso sí que te puede llegar a saturar pero el resto o sea como si lo hubieran hecho a ponerlos justo un poquico para que el vino no huela a nada porque es que el vino no tiene que ver nada muy claro porque si no ya no es vino ya es otra cosa sí yo quiero preguntar por lo de los tapones pero como se me han adelantado cambio la pregunta y voy a hacer dos dos sencillas dos breves pero una acerca de la decantación que nos puedes decir porque se habló de si que si sí que si no que se puso de moda que luego se cuestionó y la otra pregunta es acerca de el filtrado previo a la embotilla yo soy más bien partidario de los vinos sin filtrar pero quería quería saber si habéis sacado una conclusión al respecto de si ese proceso realmente quita aparte de que deje más transparente y más limpio el vino que a mí eso me da igual si quita cualidades organolíticas sí sí esa es la respuesta o sea en cuanto al filtrado claro que se pierde mucho y por eso la gente que ya tiene cierto estatus pues que tiene unos clientes que saben que no van a devolver la botella si aparece un precipitado pues no filtra pero lo que pasa que la gente que va a mercados que no conoce y fíjate que la gente no controla donde van a vender la botella y si va a un lineal de un supermercado y está es que una botella en línea de supermercado en la que aparezca un precipitado es automáticamente rip y no vas a volver a vender una botella ahí y estamos hablando de líneas de distribución entonces la gente se cura en salud porque no le queda otro remedio entonces solamente la gente que tiene canales de distribución como muy entendidos en vino de gente que puede decir hombre este vino puede precipitar pues se pueden atrever a hacer eso y luego el tema del decantado pues el tema del decantado es que es necesario del todo en aquellas botellas que han pasado vamos a decir más de un año en la botella precisamente porque lo que tiene que ocurrir hay cosas que todavía no comprendemos pero que vamos tengo muchas ganas de ir comprendiendo cada vez más pero una de las cosas que desde luego tienen que ocurrir es que se vayan se vaya al poco sulfuroso que quede para que se tuvieran algunos aldeídos buenos por ejemplo la valmilla por ejemplo el diacetilo se tienen que ir a otros gases el sulfídrico también se va a ir y se va a quedar por tanto la percepción más estabilizada entonces vinos que han estado pues más de un año en la botella es que seguro que tienen algo de sulfídrico casi seguro entonces una decantación les provoca una aireación le das tiempo al rato para que no el vino no se oxida en ese rato en absoluto pero si que puede ser se va el sulfuroso se puede ir vamos entra también el sulfídrico y luego tienes un olor mucho más bueno lo que dicen los olorlogos abierto este vino se ha abierto para eso eso es el tratado entonces yo te quería a ver preguntar tal como con lo que has explicado los sulfuros realmente no solamente ejercen un efecto antinicrobiano porque también está el alcohol que es antinicrobiano y hay otros estanques que son antimicrobianos etc y tampoco se elimina completamente sino que la mayor parte por lo que has mostrado la mayor parte se lima entonces eso permanecerá en el vino que nos estamos tomando entonces mi pregunta es creo que no habéis hecho nada con coloides de plata como antimicrobianos que parece que hay una tendencia importante y hay algún proyecto con los coloides de plata entonces ¿tenéis alguna experiencia con ese tratamiento alternativo a los sulfuros? nosotros no estamos en contacto con gente lo que pasa que a ver no se puede tocar todos los pitos la profundidad de las líneas de trabajo de investigación requiere una focalización muy fuerte ahora sí que estamos metiéndonos cada vez más en el tema de la oxidación y ahora es el momento de abordar esa cuestión porque además no solamente son los coloides de plata obviamente hay otros antioxidantes que podemos pero solamente reunir las herramientas para estudiar seriamente el tema de la oxidación nos ha costado más de cuatro años y tú que luego lo compensas con otros trabajos pero así que hemos tenido una línea de trabajo que en tres años no ha producido nada más que disgustos y gastos ¿vale? y hasta que hemos aprendido porque me coño el oxígeno el oxígeno es tan transparente vale gracias porque trabajar realmente que me hace mucha gracia porque nuestros compañeros los de química y orgánica y química orgánica para ellos les parece que están trabajando en atmósfera inerte y sus atmósferas inertes para nosotros son un auténtico caldo de oxígeno o sea es verdad ¿vale? y como compramos los botes que vendía la casa la casa la casa la casa la sigma como lo mejor para guardar reactivos inertes reactivos inestables sensibles al agua bueno pasaba cien veces más oxígeno a su través que a través de un corcho y eso les parece muy bien a todos los niños que trabajan con reactivos de griña pero en el mismo eso es insoportable pero vamos independientemente de la oxidación a ver con lo que has explicado yo creo que bueno mantenidos supuestamente mantenidos los dos mismos en el mismo estado de oxidación realmente el sabor el aroma el vino tiene que ser distinto puesto que en el caso de los sulfitos están ligados y mantienen los aldeiros ligados por lo tanto se le tiene que dar un sabor un aroma distinto que si tú no utilizas ese O2 y por lo tanto no están generando seis sulfitos ni se está ligando nada utilizan los coloides de plata pasa que ojo aquí hay una reglamentación muy exquisita la reglamentación nosotros no la hacemos entonces el vino tiene una reglamentación muy especial como es un producto de lujo entonces que yo sepa hay una primera propuesta de aprobar los coloides de plata pero no están aprobados todavía que yo sepa ¿sabes? o sea que tú puedes y es un mundo que encontraron franceses o sea como tenemos un vino ahora podemos continuar un poquito hablando sí, sí, sí vamos a continuar muy rápido con más cuestiones entonces vamos a acabar contigo y haces la última cuestión y ¿ah, yo? sí, sí, sí por favor bueno hace algún tiempo bastante trabajé en la industria alimentaria entonces el subproducto de la fábrica que teníamos resulta que llegaron unos franceses buscando el subproducto y nosotros lo teníamos ahí como una una ganga ¿no? y resulta que eso fue el negocio de la fábrica me dio entonces eso me dio a pensar que por el procedimiento que los franceses habían pensado utilizaba ese producto la única clave que quedaba para convertir la piedra en comida era los sabores ¿eh? el sabor la tecnología está ¿no? me encuentro ahora después de los años con una disertación tuya respecto al vino pero basado en el efecto de las moléculas o el estudio de las moléculas sobre los sabores etc esto se podría enfocar a la industria de la alimentación en cuanto a que te dieran por ejemplo un pollo que supiera a abuelo pues ese es un camino porque si por la idea que ellos saquen entonces es que si a un empresario le das esa clave tú comes piedras con sabor a pollo ya lo estamos haciendo todas las todas las patatas estas con sabores a jamón ¿no? ¿no han visto el jamón? ¿no han visto el jamón? y de hecho los yogures ya te dicen que son aromatizados con algunos les ponen trozos de frutas y los sabores de carne son sabores muy apreciados pero ahí tenemos una competencia muy dura hay unos alemanes que es que se dedican yo creo que todos los días no se acuestan antes de sintetizar alguna molécula y de probarla muy bien pues nosotros hoy nos vamos a acostar sin haber aprendido muchas cosas más agradecer a Tito a Tito su presentación pues nuevamente a la escuela por mantener este Ateneo durante tanto tiempo y esperemos que así continúe y por supuesto a la Catedral Sanca como he dicho antes por la organización muchas gracias aplausos 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 aplausos